hola a todos qué tal bueno pues os voy a enseñar unas telitas que he comprado en casa cenina no son muchas son poquitas son tres y unos regalitos que me hizo tanto mi amigo invisible como en casa y tal que yo creo que bueno ahora ya han pasado los reyes y todo esto pero bueno que hay muchas ocasiones a lo largo del año para regalar cositas y bueno pues a lo mejor alguna de ellas os puede hacer ilusión mira primero os voy a enseñar las telitas aquí está el paquete de casa cenina que bueno está abierto evidentemente y la vaca se hacen es una tienda que me encanta porque aparte de las telas tienen gráficos y los especiales bueno tienen también kit pero es una es una tienda que sueles encontrar de todo y hacen ofertas de vez en cuando buenísimas sobre todo lo que me gusta es eso que coges un gráfico y hay gráficos muy de casas es muy muy vamos que a mí me encantan bueno por las telitas que he cogido son dos luganas y una aida mirar la ida es esta es una ida negra esa ida yo creo que cogí 14 al final o 16 yo creo que no me acuerdo creo que es 14 porque dije al ser negra mejor 14 yo juraría que sí bueno ese es vaigar y que voy a decir pero el momento si es que tengo aquí la nota es aida 14 sí bueno pues es un trozo de aida 14 en negra que son 55 por 50 y bueno tengo a ida en azul marino en rojo en un montón de colores pero concretamente en negra no no tenía ninguna y la verdad es que me encantan como quedan sé que no es cómodo pues bordar en una ida negra porque mucho mejor bordar en una blanca está claro pero es que quedan quedan tan bonitos los los colores desde que hice el gráfico de de panda de panda así de halloween de la escoba es que me encanta me gusta muchísimo y bueno pues no está de más tener un trocito se me salió a 6 con 85 pero ya os digo que hay ofertas de vez en cuando está está genial luego me cogí esta lugana es también es vaigar es lugar a 25 es que me encanta bordar en lugar a 25 me encanta como quedan las cruces me gusta muchísimo y me cogí un trozo de se llama light taupe de 50 por 70 y ésta salía 9 con 28 y está muy bien muy bien aquí tengo pensado hacer algunos de los proyectos que que os enseñé en bueno si me seguís por instagram o por facebook os los dejaré la caja de información hay algunos proyectos que quiero empezar que bueno si no me enrollo mucho con este vídeo que creo que no a lo mejor os los pongo y es que me encantan me encanta la lugana 25 así que tenía 32 pero me gusta más la 25 y cogí también está en este color gris me encanta la lugana tanto en color tostado como en gris me encantan creo que son colores neutros que se puede tener rosa verde azul todos los colores que tú quieras pero un tostado o un gris para que destaquen los blancos y tal me parece ideal y esta me la he cogido para el frosty porque lo empecé en una color así topo un poquito más oscura pero es 32 y sé que no lo voy a disfrutar entonces lo voy a hacer aquí que bueno es un gris que tengo otra más clarita pero esta es un tono ni es de las oscuras oscuras ni es de la claridad yo creo que aquí el blanco va a quedar muy bien yo creo que a ver tengo por aquí alguna madeja blanca mira si tengo aquí hoy si se ha roto mirar qué bien queda el blanco se nota la diferencia muchísimo me encanta me gusta mucho y yo creo que va a quedar ideal a ver si termino ya todos los exámenes y todo y me pongo que quiero organizarme el cuarto he mirado varios muebles de ikea que me pueden ir bien para dentro de un armario que tengo y cuando lo tenga todo todo organizado os hago un room tour y os digo más o menos donde como guardo los materiales como organizo los hilos como organizo las telas y todo vale y bueno las telas esas son estas tres que he comprado ya os digo que para mí estas dos son como un poco básicas vale ya me es el número y está que nos lo he dicho 9 con 28 o en la otra 9 con 23 no está 9 con 23 la otra 9 con 28 y bueno pues de casa cenina hemos terminado os dejaré enlaces en la cajita de descripción os voy a enseñar los regalitos mirad pues uno de los regalitos que yo creo que viene muy a cuento de punto de cruz es este libro de jazmina barrera me lo dijo se lo vi a alis se lo vi que lo anunciaba que se lo quería comprar no sé es que se llama punto de cruz entonces bueno pues yo creo que me va a encantar y el tema por detrás bueno os leo un poquito lo que pone dice bueno os leo lo que está en negrita que es una novela hecha de tres vidas que se cruzan como los hilos de un bordado revelando en el haz y en el embés el aprendizaje de la belleza la solidaridad y la pérdida vale yo creo que que puede estar muy bien y es que una abordadora del punto de cruz como no va a tener una madejita y mirar este libro así que bueno pues mira ya es su segunda edición este me lo regaló mi papá noel particular para papá noel mi marido y bueno aquí aquí le dejo otra de las cositas que me regalaron fue yo soy adicta a estas a estas agendas de mister wonderful esta ya es la tercera que tengo a mí me gustan las que van día a día que se ve una semana completa así pero día no es una semana completa no vamos a ver que se ve día a día y ya ya tuve una mirarla aquí hoy tuve más pero esta es mira la primera que tuve es la del 2018 me encantan meses de día a día traen pegatinas y de todo y para mí es un regalo muy especial porque no sólo la uso para el punto de cruz yo para el punto de cruz lo único que hago es apuntarme cuando empiezo cuando termino o si con qué tela si es un gráfico con qué tela lo he hecho y más de apuesta apuntar pues más o menos mirar este tarde tres meses o en este fíjate lo hice en esta época pero es lo único a mí es lo que me interesa y sobre todo pues lo he cambiado el hilo tal he usado esta tela esas cosas sí y bueno aunque ya he empezado a escribir con lo cual nos voy a porque ya os digo que lo uso tanto para punto de cruz como para mi vida normal mirar viene una regla vale viene aquí un sobrecito pues para meter lo que consideremos que tengamos que guardar aquí y bueno nos viene un poco de publicidad y en las pegatinas que me encantan me encantan tengo que decir que me encantan pero hay algunas pegatinas de estas que las veo enfocadas mucho a como a gente que está estudiando y tal y joder que piensen un poco los de mister wonderful que también hay gente que no estudiamos y que en vez de poner tengo un examen y tal pues puedes poner otras cosas o para gente que hacemos manualidades no lo sé lo dejo ahí que no me van a escuchar nadie pero bueno y bueno viene pues para cumpleaños la las pegatinas están genial a mí me sobran unas cuantas de la otra como veis vienen un montón de páginas de pegatinas y bueno veis más pegatinas más pegatinas y bueno aquí empieza así un poquito como de semanas así y esto no os lo voy a enseñar porque bueno es privado mío pero bueno para que os hagáis una idea son de día a día vale día otro día veis luego otro mes viene con estas solapitas para ver lo de los meses donde acaban donde empiezan vienen frases inspiradoras y vienen canciones vale que puedes buscar para pues para mí yo creo que vienen al principio de cada década mirar qué chulo al principio de cada mes que juraría cada semana mirar de cada semana viene una con una canción inspiradora explica algo de las canciones por aquí hay muchos tipos de de estos d de agendas de mister wonderful porque esta es por ejemplo día a día la hay semanal la hay de muchos tipos y bueno veis está chulísima a mí pues para ver cuándo quiero publicar un vídeo yo que sé cosas de mi vida privada y bueno mira aquí pues viene pues como retos que puedes hacer noviembre y diciembre y bueno aquí al final de pues pues viene el 2023 y luego bueno pues mis personas favoritas pues si quieres apuntar sus números de teléfono notas notas objetivos aquí pues para también para más notas y aquí viene al final del todo pues un post y bien en post y diferentes post y que bueno puedes seguir quitando son post y vale y para notas está muy bien a mí esta agenda es que me encanta yo para la oposición a ver si la tengo por aquí si me regaló mi hermano esta que me ha venido genial vale y bien bueno esta también viene en post y pegatinas y bueno venía pues el planning del mes si eres un rayado en un tema aquí venía semanal el planning y confía en tu poderío y al lío está muy bien si vais a alguno apositar o a estudiar algo pues los temas viene muy bien esta 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 agenda venía muy bien y bueno una de las cosas más especiales que he recibido últimamente ha sido esto me lo ha hecho mi compañera elena del trabajo que tengo ahora sabéis que estoy de funcionaria de interina me ha hecho pues mirar es mi logo mi logo del canal y lo ha hecho ella vale luego lo ha encuadernado pero lo ha hecho ella o sea es manual la me encanta pero es que mirar mirar las páginas qué chulas aquí voy a cuando termine todo voy a apuntar todos los proyectos que empiece de este año tanto de punto de cruz como de password como de costura creativa y tal los voy a llevar aquí aquí apuntaditos todos y va a ser mi pues mi libreta de del 2022 y mi libreta de de mi hobby y os tengo que enseñar que otra de las cositas que me trajeron mi amigo invisible fue esta regla por si alguna os gusta el password es esta regla esta regla súper complicada de conseguir no yo no he visto en españa que haya tienda y si la pides por amazon tarda bastante pero hace con esta regla se hacen unos proyectos que me encantan porque son tan diferentes ves con un camino aquí y tal luego aquí es que es que veis las cosas tan diferentes que se puede hacer con esta regla en password y me gusta muchísimo me gusta muchísimo así que si queréis cuando yo empiece os hago un tutorial con la reglita y esta me la regalo mi amigo invisible que era mi hermano y bueno pues mirar aquí nos viene un poquito las las cosas que se pueden hacer con ella y todo bueno está está genial la verdad está genial aquí te viene así en blanco y negro por si quieres sacar fotocopias y luego pintar tú de colores para para que veas cómo te puede quedar el diseño vale y así relacionado con el punto de cruz pues es esto lo vamos con el punto de cruz o con las manualidades esos son estos mis regalitos bueno menos este que me lo ha regalado mi compañera pues esta semana y quería comentaros que otro de los regalos que me hizo mi marido el reyes mi papá noel pues a mi rey particular fue ya lleva varios años haciéndolo y fue un masaje no lo he no lo he disfrutado todavía es lleva varios años regalándome si alguien vive cerca de donde vivo yo que es cerca de iescas toledo fue labrada griñón es en las termas de griñón hay un circuito de estos pues de chorros de agua de piscinas heladas de saunas y tal que dura tres horas y luego hay masajes extras pues masaje de chocolate masaje de piedras calientes y yo llevo varios años que él me regaló una vez el masaje de piedras calientes que es lo mejor del mundo y cada año me ha ido regalando uno el año pasado me regaló el ritual de las diosas y era el circuito luego había un masaje como un esfoliante luego un masaje relajante con ese con aceites esenciales y este año me ha regalado el mare nostrum que no sé todavía ni siquiera he mirado en qué consiste porque es como estoy en pleno apogeo me quedan dos semanitas y voy a pedir la cita ya os contaré pero de verdad que si podéis de vez en cuando aunque sea una vez al año daros ese gustazo hacerlo yo el año pasado ya fui con mis hijas porque al regalarme circuito les compro ellas también circuito entonces como dura tres horas se meten yo me meto con ellas y a la hora y media dos horas yo me salgo me dan mis masajes y luego ellas me esperan un poquito pero ya es menos tiempo y si podéis ir aunque solo sea hacer el circuito a las termas de griñón ideal recomendable 100% no me pagan nada ni colaborado ni nada vale que quede claro y bueno yo creo os iba a decir que si no me había enrollado mucho llevamos solo 19 minutos bueno os enseñaba pero no me acuerdo el que os he dicho que os enseñaba bueno pues ya sé lo que os había dicho os voy a poner algunos de los gráficos que me he comprado en etsy en my bobin he comprado y los que tengo pensado de momento empezar para este año que no sé si los empezaré y los que he comprado en total vale entonces bueno qué puñeta veo que están en oferta pero yo he comprado bueno os voy a poner los animalitos que me he comprado vale no os los voy a poner en este de compra porque bueno pues salen datos míos y no pues no pero mirar por ejemplo lo voy a poner así a ver bueno pues los primeros son estos animalitos que tengo estos tres y a ver si salen aquí los más de los que tengo bueno pues los primeros que os enseño son estos animalitos vale los he cogido en esta tienda vale kit by s a stitch vale y bueno ahora están en algunos con descuento yo por ejemplo este no me le he cogido el el mapache porque bueno no me parece muy mono pero no era especialmente el que me guste el que el que más me gusta y el conejito es el primero que vi se lo vi a rebeca y me enamoró y me enamoró la pregunté directamente donde los ha escogido ella me dijo aquí en esta tienda y entré y arrasé y tengo que decir bueno dar las gracias a ir a porque luego vi ya me los había cogido y vi un vídeo suyo donde había empezado ella concretamente estos dos y la escribí pues bueno para que me ayudara con un tema que tenía yo hay dudas y la verdad que muchas gracias ir a desde aquí por lo paciente que ha sido y lo amable que ha sido vale y bueno mis hijas y yo bueno somos adictas a los zorritos el conejo no es que sea un animal que particularmente me guste pero es que es que es que es que con ese jersey de zorritos es que no me digas entonces bueno pues tengo el zorrito y el conejo tengo esta ardilla que me tiene loca veis lleva como una un un zurrón que es un bolsito que es una bellota y el jersey es de bellotitas el hurón con un jersey con corazones el gatito con un bueno especie de poncho que lleva ratoncitos que me encanta y cuál es más el que tengo tengo un dos tres son esos cinco sí porque luego estaba el mapache me da penita dejarle solo pero el pingüino pero es que tiene la capucha puesta y no sé no es de los que más me gusten la verdad y bueno esta diseñadora es alucinante es alucinante lo que tiene me encanta tiene cosas preciosas y es que está está estaba esta ardilla también que es así como más navideña que no descarto que también me la coja y luego lo bueno es que mirar ella alrededor de ahí pone como un pues como unas cuantas de las telas donde quedarían perfectos yo tengo de esta tela de puntitos entonces no sé si alguno de ellos empezarlo en esa tela lo que pasa que claro ya vamos a lo que es un murano que es 32 y me echa para atrás entonces seguramente que lo empiece la lugana 25 esa color pero yo quería empezar por la ardilla pero mis hijas quieren que empiece por el zorro porque como les encanta han dicho el zorro zorro por favor mamá entonces pues bueno seguramente que les haga caso a ellas y bueno estos son unos de los animalitos que quiero empezar vale ahora os enseño más bueno también desde la misma diseñadora quiero empezar estos gnomos que me parecen tan adorables de la manita con sus globitos de corazón y bueno pues me han robado el corazón precisamente y quiero también hacerlos y tengo más gnomos tengo más gnomos estos cuáles de los que había cogido a ver sí este este me encanta además me gusta bueno es como tipo navideño pero me gusta sobre todo mirar la burla el pompón que me diga es que parece de verdad me encanta este bueno este mirar yo debe ser que soy adicta a lo al colgar con las pinzas porque me parece precioso muy bonito se también me gusta mucho aunque se no lo he cogido y cuál es el otro este ahí para aburrirte vamos este también es que qué mono es que me encanta por tener uno diferente uno rojo otro azul ahí bueno es que hay verdaderas preciosidades de verdad y bueno esto es lo de no lo de si no he terminado porque también le cogía a ver los tengo aquí es que los de compra voy a ver si no me sale mucho mi tal a ver si puedo evitarlo y aquí os lo enseño mejor aquí vale vale bueno pues cogí esta chica que la tengo desde hace meses y justo una de las cosas que me ayudó ir a es que tiene o sea yo tenía los gráficos pero yo me descargué el pdf viene como en blanco y negro como en color y yo no mire nada y resulta que viene el archivo punto saga para meterlo en el cross stitch saga aunque yo no tengo el cross stitch saga pero sí que tengo el cross stitch que es el antiguo me ha explicado vanessa mi queridísima vanessa y digo pues es que viene genial porque el cross stitch te lee el punto lineal y todo esto y éste le tengo hace meses y yo no me había dado cuenta de que el pelo se le puede hacer de diferente color entonces pues bueno estuve hablando con mis hijas que pelos gusta porque éste nos gusta veis pero está esta peli roja que es el que voy a hacer está luego con el pelo plateado así como más en ceniza más marrón así como con mechas rubita que a mí me gustaba esta pero si el color del jersey hubiera sido otro esta también me gusta bueno que sea la primera que estamos dando vuelta ya entonces esta la voy a hacer en peli roja me parece ideal vale esta es de milla stick está ahí y a ver cómo me meto aquí en mis compras a ella también le compré hace tiempo pero es que no me da tiempo a enseñaros nada la compré este la compré este y lo mismo que también tiene diferentes pelos de color y yo es que de verdad lo compré y punto está este castaño es mirar aquí y esta la voy a hacer en rubia porque bueno creo que nosotros aquí en casa somos rubias y la voy a hacer en rubia así el castaño está muy bien y plateado y el peli rojo pero en este caso va a ser rubita y también pues tengo muchísimas ganas de empezarlo y de milla no sé si de milla porque a mí ya le he comprado por el sí pero también le he comprado por my bobin pues voy a buscarlo bueno en my bobin tengo como 6 o 7 de mastaco va que este es uno de los primeros que tengo este le tengo desde marzo del 2020 o sea va a hacer dos años que le tengo y bueno le tengo muchas ganas este es uno este es otro que este sí que sabía yo que se le cambiaba el color del pelo la voy a hacer en pelirroja está en pelirroja rubia morena y castaña esta la voy a hacer en pelirroja esta es otra que me encanta porque nos representa a mis hijas y a mí perfectamente con nuestros perros lo único que no me gusta son las hebras blancas del pelo o sea no me gustan nada con lo cual esas hebras blancas yo se las quitaría le pondría en un marroncito claro lo que sea pero no en blanco no me gusta nada pero la estampa me parece ideal y bueno no os voy a seguir porque es que de estas os he puesto todas las fotos os haré un poquito un croquis de todo lo que sé que alguna se me quedó dije ay si no les he enseñado algún gráfico de los que voy a empezar se me enseñó se me quedó sin sin enseñar lo pongo aquí se me quedó ahí parado pero bueno da igual ya lo iréis viendo cuando elija los colores y tal pues os os iré haciendo vídeos y nada que hasta aquí hasta que hemos llegado qué quiero empezar con tutoriales quiero empezar con un montón de cosas pero bueno me voy a organizar un poquito y enseguida me pongo al día y os vais a cansar de mí bueno venga que me despido akuna matata viví deja vivir y ser felices chicos y chicas besitos adiós y y y y y